Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Soy un sueño despacito entre tus manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de razón, no corras más, tu tiempo soy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermán, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermán, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pecho de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, sobre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te hará reír, hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermán, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermán, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duermán, te robaré un color. Un tema que dice sí, un tema muy dulce, que es un himno para aquel que está enamorado. Así de simple. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir. Después se maquilla y peina su largo pelo. Y me pregunta, me veo bien, te digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama. Que camina junto a mí, que camina junto a mí, y me pregunta, ¿te sientes bien? Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amor es. Tiempo de retorno. Tiempo de retorno. Estás maravillosa hoy Oh, my darling You are wonderful You are wonderful El aplauso para Dani Gaona, muchas gracias Dani Gracias a ustedes Un lujo tenerte realmente Vamos a algunos saludos, Solé, rapidito por favor Buenas noches